¿Qué ha significado para la región? Hay que reparar y destacar que en realidad Colombia ha vivido el conflicto de guerrilla o guerrilleros más importante de América del Sur en cuanto a cantidad de efectivos, cantidad de víctimas, siempre con el sistema democrático funcionando. Siempre con el sistema democrático funcionando. Es decir, el fenómeno de la violencia de la FAC y el NN colombiano, si uno lo pone a lo mejor en magnitud de lo que significó esa violencia, comparado con Argentina, con Chile, con Brasil, con Uruguay, con lo que hubo en Ecuador, con lo que hubo en Venezuela o en Perú, es el de mayor parte. Sin embargo, en ningún momento el sistema político institucional colombiano se alteró. Siempre los procesos constitucionales terminaron, siempre terminaron en fecha y nunca este alto grado de violencia alteró el sistema democrático. Cuando, en el resto de la región, la erupción, ¿no es cierto?, de la violencia guerrillera, por lo general, produjo alteraciones en el funcionamiento del sistema institucional, gobierno de facto, etc. Es decir, en el invito de esta perspectiva, Colombia ha mostrado un grado de solidez democrática que, me parece, es el más alto de América del Sur, si uno lo pone en perspectiva histórica. El proceso guerrillero más intenso y más violento y, al mismo tiempo, el proceso democrático más estable, ¿no es cierto?, de la región. Segundo punto que querría plantear sobre esto, vinculado a esto, por lo general, los procesos de guerrilla en el resto de América del Sur, diría, prácticamente en todos los casos, a diferencia del colombiano, terminaron, llamémosle, con la derrota militar de la guerrilla. Ninguno de los procesos terminó en un proceso de negociación con la guerrilla. Ninguno de los procesos terminó con la guerrilla ni en Chile, ni en Uruguay, ni en Argentina, ni en Brasil, ¿no es cierto?, ni en su momento en Ecuador, ¿no es cierto?, ni en Venezuela tampoco, en el momento que estuvo, ¿no es cierto?, Es decir, que al mismo tiempo, yo creo que acá hay una vinculación entre las dos singularidades. Único fenómeno guerrillero intenso, que es, ¿no es cierto?, no alteró el sistema democrático, y a su vez, el único que terminó en una negociación pacífica. Siempre supe que esa negociación pacífica se da a partir de la relación de fuerzas en el terreno militar, se torna desfavorable, ¿no es cierto?, para la guerrilla. Y en esto, cuando uno observa otros procesos, porque si tuvimos, fuera de América del Sur, otros procesos, el Salvador, Guatemala, donde sí hubo negociación de paz, con la guerrilla. Pero siempre ese proceso se da a partir de que la guerrilla, ¿no es cierto?, toma conciencia de que está siendo derrotada militarmente y que en consecuencia el acuerdo pacífico pasa a ser, ¿no es cierto?, la alternativa. Pero esto me tiende a América, ¿no es cierto?, a América del Sur. Tercero, hay un significado de época también, sobre todo del final del conflicto colombiano. Yo creo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con un momento donde casi paralelo a que se restablece la relación entre Estados Unidos y Cuba, se causa la negociación del conflicto colombiano. Quizás, impuesto a una perspectiva histórica, los dos hechos, el restablecimiento de relaciones entre Estados Unidos y Cuba y del otro lado, ¿no es cierto?, el acuerdo de paz en Colombia son como que están cerrando un ciclo histórico. Un ciclo histórico que a lo mejor le podemos poner, ¿no es cierto?, como punto de partida la llegada de Fidel Castro al poder en Cuba, ¿no es cierto?, como punto de partida. Es decir, es como que estos dos hechos cerraron ese ciclo y como que estas dos situaciones, ¿no es cierto?, el aislamiento de Cuba por un lado y la subsistencia de la guerrilla colombiana eran como los dos elementos que seguían, las dos rémoras de la guerra fría, ¿no es cierto?, en la región. Bueno, estas particularidades también generan un desafío, ¿no es cierto?, allí adelante. Es decir, en Colombia los analistas hablan, hablan, la clave es el post-conflicto, es decir, el tratamiento y el resultado del post-conflicto es lo que en última instancia nos va a terminar de confirmar si el proceso ha sido chistoso o el proceso, ¿no es cierto?, no ha sido chistoso. El tratamiento del post-conflicto me da la impresión que es un proceso complejo, no es un proceso simple, donde además, digamos, es más complejo que a lo mejor lo que pudo haber tenido el post-conflicto en países como Guatemala o El Salvador, donde, ¿no es cierto?, la paz con la guerrilla, ¿no es cierto?, 0-1. Porque también es cierto que la violencia colombiana ha tenido a la FARC como un actor principal, al ELN como un actor secundario, pero también ha habido otro grupo paramilitares que han actuado en el campo de la, ¿no es cierto?, de la violencia. Y el tratamiento, ¿no es cierto?, el post-conflicto no solamente se limita a la desmilitarización efectiva en la incorporación de los militantes, de los integrantes de la FARC, sino que también deriva en cómo esas situaciones de violencia subyacente que estaban en torno a la guerrilla no se trasladan ahora a otro grupo, ¿no es cierto?, a otro grupo, ¿no es cierto?, que operan, ¿no es cierto?, en ese terreno. Es decir, estamos viendo, Estados Unidos está planteando alguna crítica, ¿no es cierto?, desde que se inició el proceso de paz, Estados Unidos sostiene el cultivo y tráfico de drogas en Colombia a no metados, es decir, la medida que se produjo el repliegue militar de determinadas zonas rurales, esto trajo como consecuencia, ¿no es cierto?, es decir, el punto acá entonces está, el post-conflicto donde además, el post-conflicto, ¿no es cierto?, tiene un cierto desafío político. Yo leí un reportaje a la hija de Gaviria, que decía, me sorprende el poco entusiasmo de la gente con la paz. Me sorprende el poco entusiasmo de la gente con la paz. No olvidemos que hubo un referente, hubo un político que por muy poco lo ganó el no al acuerdo porque esto obligó a una renegociación y acá está también otra partida. Ella decía, bien, terminar con esta guerra recaudada de escena de migración debería generar en la sociedad civil un mayor grado de esto. Entusiasmo, me sorprende esta falta de entusiasmo, dicho por una colombiana, digamos, por un observador, cosa que también no tiene que ver porque para todo el mundo el triunfo del no en el referéndum colombiano fue una gran sorpresa, ¿no es cierto?, que hubiese sucedido. Esto también nos agrega complejidad, ¿no es cierto?, yo diría, al manejo del post-conflicto en Colombia. Para ir, ¿no es cierto?, terminando. Yo creo que acá, lo más positivo o esperanzador que yo encuentro para una resolución positiva del post-conflicto en Colombia es lo primero que señore, la solidicia de las instituciones democráticas en Colombia, que me parece que no tiene parangón en América, no es cierto, en América del Sur, va a tener Colombia un post-conflicto en alguna medida más complicado que el que tuvieron otros países de la región en este sentido, ¿no es cierto?, lo cierto es decir, en este sentido, pero tiene, me parece, una reserva de cultura y práctica democrática Colombia, ¿no es cierto?, que es la mejor garantía y esperanza de que el post-conflicto termine positivamente. Muchas gracias. Gracias.